¿Ustedes por qué creen que Vicky Dávila le hizo la entrevista que le hizo a Gustavo Petro? ¿Por qué creen que la revista Semana saca tremenda portada propia de los Gilinski en favor de Gustavo Petro? ¿No ven, por ejemplo, cómo hoy todas las maquinarias están con Gustavo Petro? Maquinarias del partido de la U, maquinarias del partido liberal, incluso maquinarias del partido conservador hoy con Gustavo Petro. Si el Ñeñe hoy estuviera vivo, el Ñeñe estaría con Gustavo Petro, porque hoy los Ñeñes de hoy están con el señor Gustavo Petro. Y en medio de toda esta trágica situación, los empresarios de Colombia emiten un grito de desesperación. Y esto nos lleva a la nota que voy a compartirles a continuación. Y es que el gerente de la empresa Colanta envió a todos sus proveedores una carta en la cual hacía un llamado hacia el apoyo y la participación en las elecciones a la propuesta de las libertades, del orden, de las oportunidades, de la propiedad privada. Eso sí, la izquierda no lo soportó, porque para ellos, FECODE, con nuestros impuestos, todos estos profesores que tienen una función pública muy importante, sí hacen activismo político. Porque los señores del INPEC, también sindicalizados, hacen activismo político, pero para ellos, los empresarios y el sector privado no debería hacer activismo político. Pues bien, están en todo su derecho, pero además hay que regañar primero a estos empresarios. Estos empresarios, como personas concretas, como hombres prácticos, como hombres de negocios, están acostumbrados a despreciar lo ideológico, lo abstracto, lo filosófico. Y como resultado de todo esto, hoy la izquierda nos tiene una ventaja de años, y es que los empresarios deben entender que son las ideas las que determinan al final lo concreto. Y si tenemos ideas de izquierda, ustedes no van a tener un ambiente propicio para crecer, para desarrollarse y para traer prosperidad. Entonces decirle a estos empresarios, como los de Colanta, los de Vélez, al señor Mario Hernández, que a ese sí le gusta cada cuatro años repartir plata para los políticos, pero no es consciente de que esta batalla es una batalla de largo aliento, es una batalla de largo plazo, que esto no se soluciona metiendo mil o dos mil millones cada cuatro años. Y por eso hoy el país está en riesgo, e incluso si el país se salvara, no hay cómo salvarlo después, porque el ambiente cultural es de izquierda, porque movieron el eje del debate y el modo de pensar de los colombianos hacia la izquierda. Y por eso hoy la izquierda está donde está, por un gobierno que hizo las cosas mal. Y como ese gobierno hizo las cosas mal, Petro fue hábil en sacar provecho, en sacar ganancia política de todo ello, y si este gobierno hubiera hecho las cosas bien, Petro no estaría hoy donde está, repito, no solo liderando todas las encuestas, sino es que además, al parecer Federico Gutiérrez es el Petro de hace cuatro años, y todo indica que no va a alcanzar. Y por eso los empresarios están desesperados, desesperados porque no hay cómo vencer a Petro, pero además, desesperados porque muchos de ellos saben que ya no pueden llegar allá a donde Petro, después de elecciones, porque Petro no les va a poner cuidado. Porque hay que entender que en este momento Petro le lleva una ventaja de dos millones de votos a Federico Gutiérrez, porque la coalición de Petro saca seis millones y la de FICO saca cuatro millones. Y si Petro sigue manteniendo la diferencia de dos millones, aquí señores, apague y vamos. Entonces, estos empresarios deben entender que el activismo político no es cada cuatro años. La pelea se da todo el tiempo, la izquierda da la pelea todo el tiempo. Y si estos empresarios no reconocen la importancia de las ideas, señores, se los van a tragar, se los están tragando, y tiene sentido el que ustedes hoy estén tan asustados como están. Entonces, pónganse las pilas, apoyen proyectos culturales, porque hoy el arte, el cine, la cultura, los medios de comunicación, los medios alternativos, todo lo tiene la izquierda. Entonces, esto no es de hacer plata y ya. Hacer patria, de verdad, no es que ustedes hagan plata y ya, sí. Lo que hacen los empresarios por el país es tremendo. Pero lo que ustedes hacen necesita de un suplemento ideológico, de unos ropajes ideológicos que sustenten su actividad, que legitimen su actividad. Entonces, ustedes pueden hacer plata, pueden generar empleos, pueden llenarnos de bienes y servicios, pueden mejorar la situación de Colombia, pero si las ideas son contrarias al ambiente, para los negocios, ustedes van a quedar condenados a financiar proyectos, como este, como otros. Si no se despiertan, apague y vámonos. Y ya se despertaron muy tarde. Yo creo que no hay mucho por hacer. La pelea hay que darla y la estamos dando. Pero hay que organizarse para de acá a cuatro años. Esto no se soluciona únicamente como ustedes han pensado que se ha venido solucionando los últimos años. Y es que, venga, faltan 15 días. ¿A quién hay que apoyar? ¿A quién hay que meterle plata? Eso no se soluciona así. Hoy ya lo ven y esos son los resultados. Y por eso están desesperados. Colanta, están desesperados. Muchos empresarios, ningún empresario de los que he llegado a conocer, con los que he conversado, me ha dicho, vamos fijo con fijo y vamos a ganar. Ninguno. Ninguno. Están esperando un milagro. Hoy ven que no pasa nada con Federico Gutiérrez, que no hay candidato. No hay candidato. Leamos. Nos dice el proveedor de Colanta, en un acto de responsabilidad con el país, que nos ha permitido hacer empresa y crecer como seres libres, generadores de trabajo y bienestar para miles de personas, acude a usted como proveedor de la cooperativa Colanta, para hacerle un llamado a la sensatez en las próximas elecciones presidenciales. Estamos viviendo tiempos complejos, avecina un cambio presidencial decisivo que puede significar un antes y un después, ¿no? En la libertad, en libertad de continuar con la senda del crecimiento y la generación de empleo y el país nos necesita. El país no lo necesita cada, no es cada cuatro años. Por ello, te invitamos a participar en un acto de supervivencia votando por el orden y las oportunidades para Colombia. Obviamente, no es un secreto para nadie, está haciendo guiño a la campaña de Federico Gutiérrez, el programa de gobierno de 103 páginas de Federico Gutiérrez, se titula Orden y oportunidades. Lucha contra la corrupción, crecimiento económico, fortalecer la seguridad, la justicia, la estabilidad económica y social, mejor uso de recursos públicos, reducir desigualdades, pobreza, etc. Como que mucho de eso mismo de siempre que al final tampoco cumplen, ¿no? Pero al menos se vive, con Petro no se sabe. Está resaltado, ¿no? Respeto a la propiedad privada, libertad de empresa e iniciativa privada. También lo que hay que mencionar es que no es explícito al decirnos que van a votar por Federico Gutiérrez. Entonces los de Petro se sienten aludidos, porque obviamente el candidato de ellos no es el candidato ni de la propiedad privada, ni de la libre empresa, ni de la iniciativa privada. Obvio que se van a sentir aludidos. Protección y preservación del medio ambiente, protagonismo de la economía de las regiones, desarrollo agropecuario y rural, infraestructura para conectar el país, respeto y protección al ahorro pensional, muy importante, brindar soluciones de salud y de vivienda. Ha llegado el momento de que abandonemos la indiferencia y que ese odio que siente el pueblo colombiano por los delincuentes de cuello blanco no nos lleva a elegir el rumbo equivocado del país. De que usted, en compañía de su familia, participe eligiendo el desarrollo del campo colombiano y no un mal llamado cambio, que es un salto al vacío sin retorno y ha llegado el momento de hacer activismo político al exponerle a un indeciso con argumentos que le conviene al país y lograr que vote a conciencia. Pues ese activismo político, señores de Colanta, no es cada cuatro años. En serio. Ustedes pueden decir que tenemos que ver, tienen mucho que ver. Ustedes son un pilar de nuestra sociedad. Y si ustedes no están dando esa lucha, o directamente o indirectamente apoyando proyectos e iniciativas ideológicas de batalla cultural contra la izquierda, donde se promueva todo lo que ustedes hacen, pues señores, no tienen legitimidad. Y si ustedes no tienen legitimidad, el pueblo va y le vota Petro. Es lo que está pasando. Entonces, independientemente del resultado que vayamos a tener en esta elección, que yo quiero saber ya cuál es, La pelea la tienen que seguir dando en estos cuatro años, si es que hay Colanta durante estos cuatro años. Por eso dice, el 29 de mayo, contamos contigo, es tu responsabilidad no permitirle a los demagogos que desaparezcan la cooperativa y la posibilidad de un futuro para ti y tu familia. Te esperamos. Obviamente, para muchos esto ha sido una especie de constreñimiento al elector. Después de todo, Colanta cuenta con miles de proveedores, muchísimos empleados, etc. Pero, pues no han sido directos en decir que van a votar por FICO. De cualquier manera, incluso hay que decir que esta carta tiene los colores de la campaña de Federico Gutiérrez. Un mal, muy mal elegido, color morado con un color azul. Y acá vemos un país en orden y oportunidades. Complicadísimo el panorama de Colombia. Colombia comienza recientemente a sonar, faltando apenas ya 10 días para la elección presidencial, el nombre del ingeniero Rodolfo Hernández. Creo que él tendría una mayor posibilidad de ganar en segunda vuelta, sin embargo, veo muy difícil que pueda llegar hasta allá. De otra parte, tenemos un candidato insípido. Ha hecho una campaña anti-Petro, pero finalmente no tiene propuestas para el país en un giro, porque es un país que hoy quiere cambio y que el único que está ofreciendo realmente un cambio, pues al final es un cambio para peor, es un cambio para mal, como siempre se ha dicho. Un cambio que es un salto al vacío, un salto sin paracaídas. Compleja la situación, sector empresarial preocupado, los colombianos, muchísimos colombianos preocupados. Y al final, pues al parecer nos han dejado solos y los empresarios se comienzan a lanzar porque no tienen de otra y quién sabe si así incluso nos pueda alcanzar. A todos decirles que pueden apoyarme compartiendo este video en canales de Telegram, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Que no olviden seguirme en mi perfil de Instagram, en el comentario fijado, en el primer comentario de este video van a encontrar mi link para que me sigan en Instagram. También recuerden que pueden suscribirse a este canal y finalmente aquellos que quieran apoyar esta labor lo pueden hacer por acá en Neki o Davi Plata y por acá arriba me pueden seguir a mi cuenta de Patreon. Se suscriben solo desde 2 dólares al mes. Chau a todos, bendiciones.